El día del periodista deportivo El día del periodista deportivo Un fuerte abrazo a todos los periodistas deportivos de la Argentina En especial a quienes han sido y son mis maestros En el caso de Rubén Aguilera, Brayos Oro, Alberto Agriestain y Ernesto Gallardo Entre ellos, algunos de los que han sido mis maestros Y me han enseñado esta hermosa profesión Hoy no es un sábado más Seguimos con esta serie de entrevistas Hoy vamos a hablar con el presidente de la Asociación Iberoamericana de Atletismo El señor Oscar Fernández Una serie de entrevistas que comenzaron allá Por mayo, como le decía Entre otros, pasaron los chicos de Fénix Atlético Marí Ruiz y Maximiliano Hernández El profesor Mauro Cabrera La licenciada Vanessa Monín Mariela Mantovani y Nathalie Tripodi Los chicos hablando de kinesiología También pasó el presidente de la Confederación Argentina de Atletismo El señor Daniel Soto El presidente de la Asociación Panamericana de Atletismo El señor Marcos Oviedo Los jueces internacionales Diego Agarín, Giovanni Cardona Germán Lauro, el señor Germán Lauro Luis Migueles Antonio Silio Carlos Gatz Luguelín Santos, el atleta dominicano José Ludwin Rubio, el entrenador dominicano También pasó por esta serie de entrevistas Rubén Aguilera Estatado periodista, dirigente Juez internacional El profesor Jorge Lerner Presentando su libro sobre iniciación en el minibole El profesor Raúl Verne Repasando toda la historia Sobre los profesorados de educación física Y se me están perdiendo algunos nombres No quiero quedar mal con ninguno Pero la verdad han sido cerca de 26 entrevistas Todas muy enriquecedoras Julio Piñero También el profesor de azul Hablándonos sobre el trabajo en los lanzamientos La verdad ha sido un verdadero placer Gabriel Muñiz, presidente de la Federación Atlética De la Provincia de Buenos Aires A todos ellos un fuerte abrazo y el agradecimiento Por sumarse a esta iniciativa A esta propuesta de charlar De acercar un poco más el atletismo Para comentar, para decir En el día de ayer se realizaron pruebas de testeo El control de estado Que se denomina así Porque todavía los torneos Con ese nombre No están permitidos El Ministerio de Salud Y el Ministerio de la Secretaría de Deportes Todavía no lo habilitaron como tal Pero sí empezaron a haber testeos Pruebas de estado En el día de ayer fue en Mar del Plata En el Estadio Justo Ernesto Román Que se llevó a cabo ese testeo Con pruebas de 100 y de 400 metros en pista Con pruebas de lanzamiento Pero bueno, eso fue en la jornada de ayer Volver a empezar con todos los protocolos necesarios Para que salga todo bien Así que bueno, ya tenemos al invitado de hoy conectado Vamos a enviarle la invitación Para comenzar El día de hoy Nos salimos así Agarró el récord 20 En disco y en bala Entre Ríos Otro de los actos importantes Pero ya estamos conectados Muy pero muy buenas tardes Oscar Un placer poder entrevistarlo ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo estás Alejandro? No sé ¿Se me escucha bien? Primera vez que Sí, sí Transmite en vivo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien Un gusto de que me hayas contactado Dentro de este tiempo tan distinto Pero adecuándonos a estos nuevos tiempos ¿Cómo estás? La verdad que sí Quizás viene del lado positivo Poder acercar y poder charlar Tener la posibilidad de charlar Y transmitir estas experiencias Con distintas personas Que tienen vinculación directa Y hacen mucho por el deporte Como son los distintos dirigentes Atletas Que han pasado La verdad para mí Sinceramente es un placer Poder tener este tiempo Y ver el lado positivo A esta pandemia Primero preguntarle ¿Cómo está? ¿Cómo lo ha tratado la pandemia? ¿Cómo ha estado la pandemia Allí en Perú? Bueno, acá ha sido bastante complicado Gracias a Dios Dentro del entorno En principio Nuestro como familia Bien A nivel de la comunidad atlética También tengo entendido Dentro de De esta comunidad Que es bastante Pequeña Porque no es muy amplia También hemos estado bien Manejándonos con los protocolos Pues que La nueva normalidad Nos exige Demorándonos un poco Aquí en Perú En ingresar nuevamente A la vuelta A la vuelta al entrenamiento A la vuelta De competencias Todavía eso está tardando aquí Pero Ya este En estos últimos meses O este último mes Puntualmente El ciclo de contagios Aquí ha bajado bastante Y se ha controlado Ya El tema está En En la primera ola Como que bastante Controlado Y se está pensando Ya en abrir Este La parte deportiva Más Este Intencionalmente Igual que las iglesias Y colegios Pero bueno Igual nosotros miramos a Europa Siempre Y ahorita Lo que nos muestra Europa Es este Un poquito de preocupación De esperar una segunda ola Con fuerte Entonces Nada Gracias a Dios Aquí estamos Trotando de De volver A A que Digamos Las autoridades Tengan confianza De que podemos Volver a entrar al deporte Y de manera Segura ¿No? Sin duda Si lo importante Es mantener Sobre todo Por el trabajo Con los atletas Que también deben estar Preocupados Y Miramos a Europa Los agarra Bueno Entrando nuevamente En el invierno Y quizás el cambio De temporada Pero no deja de preocupar También la La cantidad Del rebrote Como Como ha sido El rebrote Muy fuerte Creo que nadie esperaba Tantos Contagiados En una segunda ola Creo que eso También Abre Un señal de alarma Si ellos Que son En teoría El primer mundo Tienen todos esos problemas Nosotros Quizás Con otros problemas De infraestructuras Económicos Y demás También es Para Para repensar Toda la situación Sí Total Tienes mucha razón Este Nosotros Nosotros Como estamos Y nuestro mundo Personal Gire Nuestras actividades Aquí De profesión Pero involucrados En el tema Deportivo Y yo especialmente Veía con suma Preocupación Cuando empezó En marzo El tema Que los Juegos Olímpicos Que en ese momento No se habían postergado Caía decantado Que se iban a postergar Genera todavía Mucha incertidumbre De que se puedan realizar En realidad El próximo año Y yo tuve que afrontar La cancelación Del Iberoamericano De Tenerife Que era en el mes De mayo La segunda Quincena de mayo Cuando ya habíamos avanzado Muchísimo La Federación Española Había avanzado mucho Las coordinaciones Los comités de gestión Estaban hechos Iba a salir un evento Muy lindo Estábamos Dentro del circuito De puntajes Importantes Que da la participación En este Ibero Para los deportistas Que querían ir a Tokio Pero bueno Nos ha cambiado Nos cambió Pues este Todo La pandemia Pero igual Seguimos con la misma Preocupación Ahorita No sé si en tu país O en otros países Aquí en Perú Están en elecciones Por decirte Para los nuevos Juntas directivas Consejos directivos Y entre ellos Presidentes Obviamente De federaciones nacionales En todos los deportes En todas las disciplinas Entonces también Entramos A otro periodo De otro ciclo más Pensando en que Lo que se ha ganado En Intencionalidad En gestión Lo que se ha ganado En digamos Presencia con el Estado No se vaya a perder En estos próximos Cuatro años Y esos son los retos Yo creo que los retos En este momento Van En conseguir personas Dirigentes En este caso De que Se involucren realmente Y lo vean Y que vean Una participación En el deporte Como Algo Más que un tiempo libre Sino más que Más Una dedicación Digamos Casi como un trabajo Exclusivo Para un trabajo Esas son las próximas Bases que se tienen Que construir Acá todavía No tenemos En Europa Obviamente Si lo tienen Ya hace muchos años En China También En los países asiáticos En los países árabes Nuevamente también Con impulso económico Que ellos tienen Le facilita mucho Seguir avanzando Pero a nosotros Todavía nos cuesta Porque el entorno De nuestra área Generalmente Son personas Que hacen otras actividades Adicionales A las del deporte Entonces Damos ventaja Todavía Y no lo hacemos Tampoco porque No deseamos Dedicarle más tiempo Sino porque Nuestro propio aspecto Cultural Nacional En el caso De algunos países No sé Entiendo que la realidad Es muy similar Nuestra Pero quizás no En Argentina Sea bastante diferente O no Pero Todavía no comprenden De que La industria del deporte Es importante Para cualquier país Y la cultura deportiva Que nosotros Podamos Poder trabajar Incentivar Motivar A las generaciones Que vienen Y no solamente Ahora vemos A los niños Ni a las escuelas Vemos La categoría adulta Pero vemos Con mucho interés La categoría máster Después De lo que es La alta competencia También Los máster Tienen su alta competencia A nivel máster Y también Tienen que ser atendidos Y también Tienen que tener eventos Entonces Las personas Que quieren articular esto Que realmente Saben y conocen Y pueden liderarlo Pues tienen que dedicarse Ya es como Un trabajo Constante y permanente Y eso Todavía cuesta entenderlo Pero Creo que esos son Los retos nuevos Que tenemos O los retos antiguos Que siguen siendo actuales No sé Cómo tú lo ves Por allá Alejandro ¿Me puedes decir? Sí Acá Sucede más o menos Lo mismo Los dirigentes Siguen trabajando A Donoren Siguen invirtiendo Tiempo De su familia De su trabajo Quizás cancelando Vacaciones O mezclando Y dando Muchas horas De más A un día Que quizás Tiene 24 horas Y no se puede Crear más De eso Pero creo que Es algo Que es Como usted decía Como una región De que no se toma En cuenta O no hay una Política tan Deportiva O darle la importancia Si no Se le termina Dando la importancia Si hay un logro O a los deportes Muy convocantes Llámese fútbol Todo pasa Por los logros Del fútbol Que es el deporte Que más mueve De la región Y los otros deportes Suele suceder Que solo Lo recordamos O lo recuerdan Cada cuatro años Cuando hay un juego Olímpico Cuando por ahí O quizás En un mundial Algún atleta O algún equipo Logra un resultado Sobresaliente En la Argentina Se mezcló un poquito El básquet Con esta generación Dorada Que desde el 2002 Al hoy Sigue dando Que hablar Con toda la renovación Pero si no También Antes no tenía Tantos adeptos Por más que la Liga Nacional Era fuerte Creo que Falta esa conciencia De profesionalizar El deporte Para poder Empezar a mirar Con un poquito Más de igualdad Lo que sucede En Europa Las cosas Los aspectos De la vida Diaria Y de profesión Culturales Deportivos Educativos No Está muy claro Que no van a caer Ni van a venir De manera Contaña O porque alguien Se coincidieron Todas las aristas Para que se dé Esa sinergia Y pueda funcionar Ya está claro Que no va a ser así Entonces Está claro También De que Los retos Antiguos Siguen siendo Actuales Pero siguen siendo Actuales Pero diferentes La generación Mía Que yo Yo pertenezco A la generación Deportivamente Hablando De mediados De los 80 O sea Del 85 Para adelante Y Las opciones Que nosotros Teníamos en casa Pues eran Y los Distractores Que teníamos O las cosas Lúdicas Eran totalmente Diferentes A las que hay El día de hoy La competencia Si yo comparo Mi niñezco A los del día de hoy Bueno Mis hijas Van a estar Más que nada En un Nintendo En estos tipos Juegos A tratar de salir A hacer un deporte En nuestra época No Salíamos a ese deporte Sea cualquier sea El deporte Y era Agradable Poder hacerlo Teníamos también Más seguridad Creo Dentro de la comunidad Para poder practicarlo Entonces todo Jugado un poco En contra Entre la inseguridad De que los chicos Salgan a jugar O hacer un tipo De deporte Hasta Las motivaciones De nuestras propias Generaciones Porque nosotros Somos producto De generaciones Que nos han Inculcado ciertos Valores y principios Y en el caso De nosotros Observamos claramente Que no era una prioridad El deporte O sea No había Posibilidad De tomar opciones Del deporte Salvo como tú dices Que sea el fútbol Y también el fútbol Tenía sus bemoles Entonces ¿Cómo podemos Dejar un legado A otras generaciones? ¿O cómo podemos Nosotros Involucrar a generaciones Nuevas Que practiquen El deporte Y que lo hagan De manera Que les genere Un cambio En las vidas De ellos mismos Un futuro Diferente Totalmente diferente Con otra visión Con otros objetivos Que involucre A la comunidad ¿No? Porque un campeón En determinada disciplina Deportiva Es un ejemplo Para todo Una cantidad De poblacional Muy grande Que también Se ve reflejado En que Si uno lo pudo Conseguir ¿Por qué no? Los demás Y no necesariamente Ahí voy al punto Nuestro Que en realidad Es alta competencia Ver los torneos Importantes Si no Yo también Ya me enfoco Bastante En la comunidad El legado Aunque hay personas Que no llegarán Pero que lo han practicado Que se convierten En ciudadanos Que también Tienen Esa misma visión Que pueden Después Dar su tiempo Para Como nosotros Los vemos ahora Buscar Tener más éxito Probablemente Deportivo Que nosotros Podamos tener En esta generación Entonces Pero si vemos Que esa vela Se apaga Se va deteniendo Es un problema Yo este Te cuento De que Sigo acá Un poco Con el tema Del enfoque De lo que tenemos Que hacer O sea Acá Vamos a curar O vamos a A bajar los temas Con índices de salud No por la pandemia Sino en general Entonces la solución Es crear más hospitales Construirlos Con el costo Que ellos demandan O comprar más medicinas Para que la gente Se cure Pero la idea Y como tú Lo entiendes Rápidamente Buscar bueno De que De que las medicinas Por lo menos Este Sean menos Utilizables Sean utilizables Para las personas Que realmente Lo necesiten Porque El deporte Evita muchas De esas Enfermedades Especiales O Cardiovasculares Entre diabetes Que no se pueden controlar O que se controlan A través del deporte Que son fácilmente Manejadas Viendo el tema Deportivo O practicándolo Entonces ¿Por qué no invertimos Un poco más Al deporte Que no va a ser Ni la décima parte Probablemente Ni la décima parte De comprar O construir hospitales Y invertir en medicinas Eso es Un aspecto El otro aspecto Que sigue siendo Todo un reto Es a nivel De la educación Que en la educación Este Claro Tenemos que ir a aprender A sumar A sumar A aritmética Ciencias Letras Pero también Es importante Aspectos culturales O sea Aspectos deportivos Entonces Creo yo Que eso sí Hemos retrocedido Los profesores De nuestra niñez Creo que eran Más Este No voy a decir Preparados Con el entorno Pero eran En mayor cantidad Había en mayores En mayores Colegios Instituciones Entonces Mira Debemos de comenzar A mirar las cosas Creo con Con otro enfoque Y creo que Cambiar un poco Lo que los gobernantes Actualmente Visualizan De lo que debería ser El deporte O cómo debería Practicarse el deporte También creo que Parte de la motivación O de La falta De relacionarse De los chicos Es Que desde muy chicos Se les enseña O Por Por una cuestión Cultural O Vaya a saber por qué El que solo vale ganar Digo Se les inculina Que tienen que ganar Y se les Y se les empieza A perder El lado lúdico Del juego La La preparación De relacionarse De que los hace Mejores personas De que Les da otras herramientas Y si no ganan Y si no salen En la foto Con la medalla O arriba del podio En nuestro caso Es como que no Como que todo el proceso Eso no valió la pena Solo se les reconoce Si lograron el éxito O el éxito Lo entienden Por la medalla Lograda Y no Por todo ese Otro camino Y terminan A una edad Muy temprana Después de una frustración Como puede haber sido Ahora que se suspendan Los Juegos Olímpicos De la juventud De la juventud Del 2022 Abandonando Porque no No tenían Más motivación Que esa Y no se les enseña La otra parte Que también Es muy linda Y es lo que quizás Nuestra generación Yo tengo 36 Aprendimos Que el deporte Servía para Tener amigos Para Para generar Otras situaciones Hoy es nada más Que para competir Y eso también Termina Dañando Y quizás Esos Tenés que ganar Para tener una beca O tenés que ganar Para esto O tenés que Para un sponsor Y los chicos En edades muy tempranas Están abandonando Bueno Es claro Que lo que dices Es Son objetivos Que se trazan ahora Los chicos En la alta competencia En mayor medida Uno Otros países Y Es ahí Donde viene La siguiente parte Y No podemos No podemos Y yo sí Soy de esa corriente De repente Me van a tachar O me van a poder decir Que no es la corriente Que no es Hay diferentes Pero yo soy siempre De la corriente El deportista De todas maneras Quierámoslo o no Busca una medalla Busca una marca Busca un récord Está clarísimo Pero el deportista Ya cuando llega a esos niveles Y representa un país También tiene una carga adicional Que es Ser un No voy a decir un ejemplo Pero sí es una Es una figura Que el Estado También ha invertido Y por lo tanto El Estado Un Estado Tiene derecho También a reclamar Determinada Actitud de vida Determinadas conductas Que tiene que aprender A manejar Y viene ya Con el paquete completo O sea Desde el momento Que tú entrenas Para ganar una prueba El paquete completo Es tu entrenamiento Pero también Es tu formación Acabado del entrenamiento Tu conducta De cómo te comportas El día antes De llegar al entrenamiento Y de los días Que los dejas Cómo llegas Saludas a las personas A tus amigos Cómo es tu entorno O sea El entrenador Un entrenador Que en la época antigua Como yo te lo digo Tenía esas virtudes De comenzar a generar Este Acciones En ti Que te motivaban A tener un comportamiento Más adecuado Cada personalidad Es diferente Reaccionas distinto Manejas tus Tus iras Tus controles emocionales Son diferentes Probablemente Nadie está libre De ser errático En un momento dado Pero Hay cosas Y aspectos Que no se pueden perder El respeto De una competencia Por más que uno Se crea superior De colgarte La medalla de oro Cuando tú sabes Que la vas a ganar Desde ese día De repente Las cosas no estuvieron contigo Te distrajiste Te caíste Y quedaste tercero Tienes que subirte a ese podio A recoger tu medalla Del tercer lugar Porque ese es el mensaje Que le estás dando Del respeto A quien ganó en ese día Y el respeto A tu comunidad A tu país Que ha invertido en ti Y que no es Inigrante No ganar solamente No es Inigrante Sería de Inigrante Otras cosas Pero El no ganar Tener una medalla Que es la que no se soñó No es Inigrante De ninguna manera Y que Las personas Tienen que aprender A anotar eso Lo que sucede Es que Vivimos una época Mucho de redes Estamos ahorita Que los sistemas tecnológicos Nos permiten Conversar de esta manera Pero También se cuelan Lo otro Entonces Personas que no Que no en realidad Controlan mucho Lo que dicen Porque ya es prácticamente Lo que nos tenemos que acostumbrar A vivir Y se dicen cosas Que en realidad No se sienten probablemente O que en realidad No son reales Y que Más bien Generan Conductas Que al final No resultan De ningún beneficio Yo creo que Nuestros padres Nos enseñaron a nosotros Y nosotros En la comunidad Si vamos a hablar algo Que sea de provecho Si vas a hablarlo En comunidad Hablarlo para ti mismo Y no quieres que sea de provecho Pero si vas a hablar Ante la comunidad Todo el mundo Que sea de provecho Cuando menos O sea Que sea un aporte Al entorno Donde estás Entonces Yo quería tocarte un tema Y yo estoy Bastante Bastante Trabando investigar acá Justamente en mi país De tratar de buscar Esos círculos virtuosos Del deporte Que creo que Se ha perdido Un poco ¿No? Los círculos virtuosos Del deporte Es cuando Ya comienza a funcionar La disciplina deportiva En alta competencia Y también Bueno Como te vuelvo a decir En la vida personal de uno Cada uno hace un círculo virtuoso De cómo quiere manejar su vida Pero a nivel De la alta competencia Cuando encuentras Ese círculo virtuoso Por decirte Entre los maratonistas Tienes un entrenamiento Tienes un entrenador Con una visión Tienes una estratega Tienes un grupo de talentos O no tan talentos Por último Pero que están ahí Todos los días A sobra Y cumpliendo Las prácticas Porque tú Me entiendes De que Un atleta se hace Con forma al entrenamiento Que toma Y conforme a las marcas Que hacen en el entrenamiento Y tú ya Ya el atleta Sabe que va a ser El día de la prueba Cuando Porque sus parciales Y sus controles De tanto y tanto Han salido Como a pedir de boca Y sabe cuánto va a dar Entonces Ese círculo virtuoso Nos hemos acostumbrado A destruirlos Yo no sé por qué Algunos dirigentes Que les gusta Son destruidores De cosas que Son positivas Pero no las hicieron Pero no las hicieron ellos Por ejemplo Alejandro Haces tú Esta línea De comunicación Tan buena Y en vez de apoyarte Y seguir motivándote Para que lo sigas haciendo Viene otro Y te dice No, esto salió mal Que lo hiciste Buscándote todos los defectos Que no tienen nada que ver Destruye un círculo Virtuoso comunicacional Como lo estás haciendo Que sí le interesa A muchas personas Solo que no todo el mundo Va a estar pues Constantemente hablando Y protegiendo el sistema Porque los que siempre Hablan negativamente Son los menores Y son los que generan Problemas De donde no hay Muchas veces Y no planteo De que todo lo que sea Es perfecto Al contrario Todo va a ser perfectible Siempre Pero Tenemos que cuidar Los círculos virtuosos Del deporte Cuando ya los tienes Y los vas forjando Tienes un grupo Virtuoso De saltadores de largo Con un equipo Que vas Tienes un saltador De 8 metros Tienes dos de 7,80 Tienes uno más De 7,50 Y ya tú ves Que comienzas a tener Ballistas O comienzas a tener Lanzadores Porque hacer las pruebas Individuales A veces es tedioso O sea Un martillero Uno que lanza Martillo O que lanza Jabalina También es triste Ir y tener solito Pero ya Si comienzas A hacer un círculo Virtuoso Vas a tener En esa prueba Más gente Pero para eso No se va a dar solo Tienes que ser Intencional Como yo digo No tener un entrenador Que se preocupe por ellos Que conozca También visualizar Las condiciones En que tu entorno Virtuoso Vas a tener Uno o dos Que son buenos Que tú sabes Que van a poder llegar A una olímpica Como vas a tener Ocho Que no O diez O de repente O veinte Que no Pero que tienen Que tienen que estar Ahí Porque también Enriquecen El entrenamiento Y también Tienen una medida De superación Que no necesariamente Será olímpica Pero es una medida De superación Que hace que el país También crezca Deportivamente Entonces Los retos En realidad En el deporte Son muchos Pero cuando Las visiones De algunos dirigentes Se comienzan A dar de esta manera Encuentro a esas personas Como diría Mi hijita A veces Que son un poco Los odiadores Los haters Que hablan De los chicos Los odiadores De las cosas Y eso Es lo que nosotros Tendríamos Que comenzar A cuidar De que no sé Buscar círculos virtuosos En el deporte Creo que es el próximo reto Por lo menos acá Que nosotros tenemos Y que como asociación Me gustaría Motivar Seguro Y quería preguntarle Hablando justamente De estos círculos virtuosos O quizás Todo va en En parte De las piedras Y las cuestiones Esas personas Que están siempre En contra de todo Particularmente Me he sumergido En este año En los últimos años En revisar la historia De los Juegos Panamericanos En el 95 Que se disputaron En la ciudad Acá en Mar del Plata Y encontré Que ese grupo De personas Que lo iniciaron En el 86 Tuvieron un camino Muy duro Y con muchas complicaciones Para que finalmente Se terminara Haciendo en el 95 Ustedes fueron Tuvieron la suerte Del año pasado Tener los Juegos Panamericanos Perdón En Lima ¿Cómo fue todo El proceso El proceso previo La realización De las obras Y cómo vive Hoy El legado A un año De esos juegos Uy Creo que se acaba Se acabaría el tiempo De nosotros Contándote Pero voy a hacer En sinóxito Ha sido Definitivamente Empezó Empezó Cuando eligen A Toronto Empezó Con un grupo De dirigentes Peruanos Que Visualizaban De que Para tener Un cambio En el deporte ¿No? Tenía que Haber un evento Muy importante Porque habíamos Empezado El Perú No se estaba Muriendo del deporte Como nosotros Queríamos Entonces estos dirigentes De Antes de Toronto Que es 2014 Me parece Deciden presentar A Perú Como sede En Guadalajara Donde El evento Lo pierden En esa ocasión Lo pierden Yo estoy preguntando De repente Yo estoy en fechas mal No sé No En Toronto En Toronto Se da la sede Nosotros Antes Ya en Guadalajara Perdón En Guadalajara Es la postulación Y fueron Dirigentes Que también Les costó Mucho Fueron Dirigentes Que tuvieron La sede Ya en Toronto Y en realidad A diferencia Yo creo De otros países Del entorno Subamericano Como Argentino Probablemente Ahora Chile Que tienen Los Juegos Panamericanos Yo podría Decirte Que en el Perú Si No es que No había Nada Pero había Lo que había No servía Para hacer Unos Juegos Panamericanos De ninguna Manera Y lo mejorcito Que había En infraestructura Era Infraestructura Que ya no tenía Los lineamientos Internacionales Y las federaciones Internacionales Los pedían Entonces en realidad No teníamos Casi nada Entonces sí Fue todo un reto Al cual a mí Me dan La tercera aposta Básicamente Yo agarro El tercer Digamos Hablándolo En un tema De relevos Yo agarro El tercer Testimonio Y me encargan A mí La preparación Y que encuentre La mejor manera De llevar Un grupo De deportistas Para que participen En todas las disciplinas Que nos tocaban Atender Que eran Como 39 Y los Juegos Paralímpicos Entonces Ese fue Mi encargo Con el gobierno Y a A nuestro A nuestro Querido amigo Y gran dirigente Perugano Carlos Neuhaus Le encargaron La parte De todo Lo que era La infraestructura Y todas Las sedes Que teníamos Que tener Bueno El camino Para los dos Tanto para él Como para mí Fue muy muy difícil Muy complicado Porque Muchos en el Perú Pues entendían Que había otras necesidades Más importantes Que hacer En los Juegos Panamericanos Que eran Para En gran medida Para algunas personas Algo muy superfluo Que no traía Ningún beneficio Al país Y que con esa inversión Se podía Hacer otras cosas Seguir Como te digo Haciendo hospitales Haciendo carteles Haciendo colegios Que nadie discute Que no ven Si uno ve Pero que después Tampoco Pero que después Tampoco se terminan haciendo Porque la plata Desaparece Por eso O sea Es gracioso O sea Siempre Que no haya agua Que en realidad Ya les piche a casa Porque No hay manera De decirle que Tampoco lo pudo ser algo Que para el país ¿No? Nuestra situación Como país En el momento Que se planteó todo Era una de las mejores Situaciones económicas Del Perú En los últimos años Entonces Si lo pudo Lo podía hacer Lo ha hecho Y no le afectaba En gran cosa En realidad Gracias a los manejos De los gobiernos Para permitir eso Pero de todas maneras Nosotros teníamos Programas de televisión Todos los días Que se burlaban De que no íbamos a llegar A hacer los cuentos Entonces Definitivamente El hacerlos El dejar el legado Que hubo El acercamiento Al gobierno inglés Para el asesoramiento De las sedes Que teníamos que construir Y no errar Porque no había No había margen a error Ya Cuando yo llego En el 2017 Prácticamente Enero 17 No teníamos margen a error Diversas reuniones Estuvimos Pensando Que no íbamos A llegar a los juegos Con la gente De Pan Am Sport Y nosotros Optimistamente Le decíamos Que si llegábamos Que lo íbamos a hacer Que por favor Confíe Y se dieron Los aspectos Legales Para poder Y bueno Ya la realidad Fue que Se concluyeron Con la infraestructura Deportiva Deportivamente Para los deportistas Que participaron Por Perú Que los panamericanos Estos han sido Los más exitosos De la historia Al final El medallero Fue 39 medallas Para Perú Y después Bueno Por temas Estos De defección De doping Ha llegado Perú A tener 42 medallas Me parece Al final Entonces Éxito rotundo Perú La máxima cantidad De medallas Que tuvo Fue en Toronto Pero que con 12 Siempre me olvido No sé si son 12 o 14 Pero de 14 Pasar a 40 A mí A mí me llamaban A mí me llamaban Al congreso Me preguntaban Me interpelaban Qué iba a hacer Con los deportistas Qué iba a hacer yo Y cuando yo decía Mi pronóstico medallero Nadie me creía Era muy gracioso En realidad Pero yo lo tenía claro No lo decía Por lo suerte Sino porque lo tenía Muy claro Mapeado con los metodólogos Por deporte Y sabíamos Qué podía ocurrir Ahora los nuevos retos Alejandro Ya eso es historia Los nuevos retos Obviamente está En poder Impulsar la gestión Del legado Panamericano Te cuento un poco Mira Los cuatro aspectos Que el legado Panamericano En este momento Yo participo De una comisión Del legado Panamericano Que me han invitado El encargado El director ejecutivo Y nos hemos puesto Como cuatro premisas La siguiente Te las voy a leer Porque Eso ha sido Hace ya Un mes Y ha sido todo En redes también Nosotros estamos trabajando O sea el legado Está trabajando Un nuevo modelo De gestión deportiva Está trabajando Cuatro años Nuevo modelo De gestión deportiva Nuevo enfoque En la ciudadanía Y al alto rendimiento Desarrollo de competencias Y capacidades Y el fortalecimiento Institucional Esos son los cuatro pilares Que el legado Va A trabajar Por lo que resta Del ciclo Que le toque estar Y cuando el legado Y cuando el legado Pase a ser Yo me imagino Ya con el nuevo gobierno Como parte De lo que De lo que buscan Creo Con el IPD Aquí en Perú O con un IPD Repotenciado Con una nueva Realización deportiva Que también hay Mucho interés En crearla Estos cuatro pilares Se van a mantener Y van a seguir Hay una estructura deportiva Que si continúa Y que va a manejar Esos cuatro aspectos Ahora Claro que los retos Del legado Funcionan mucho En relación a Las diligencias De las federaciones Aquí Federaciones deportivas Federaciones nacionales Y esos son los retos Que te hablo De que Los dirigentes Que normalmente Llegan a estas organizaciones Todavía no tienen Un enfoque muy claro No de su deporte Sino de cómo Llegar al deporte Para la Para la alta competencia Y también para poder Conseguir Este Masificarlo A nivel de esta sede Y claro Son sedes De alta competencia Está clarísimo Pero Si el país Tampoco tiene Tantos deportistas De alta competencia Ahí como se les da Un movimiento diferente Entonces Esos son los nuevos retos De esto Y espero que Que se apoyen Que se puedan conseguir Para los próximos años Esto es un trabajo Por lo menos De 5 años A 10 años En la búsqueda De un objetivo De crecimiento Y quizás uno de esos Que es un Un algo Totalmente Invisible Y quizás Intangible Es el legado La conexión Que puede generar En los más chicos Recuerdo acá Y pongo el ejemplo De Mariano Mastromarino Que en el año 95 Estando en el colegio Fueron Leonardo Malbori Verónica De Paoli Dos atletas de Mar del Plata Que estuvieron En los Juegos Panamericanos Contaron la experiencia Invitaron a los chicos A sumarse a la pista Y él Que era Juega delantero En un equipo de fútbol Acá de la ciudad Pasó a La pista Atletismo Y bueno Ya sabemos Después La carrera deportiva Que hizo Creo que Eso es totalmente Invisible Y quizás Dentro de 15 10 15 años Algunos de esos chiquitos Que vieron O se cruzaron A algún deportista En las calles O fueron a ver A algún evento Terminan contagiándose Y sobre todo El hecho Martel Plata Le pasó Tener La pista sintética El estadio De La Videna Es un estadio hermoso Por lo que Vienen en fotos Y en los videos Y es un legado Muy lindo Y que creo Que también invita A querer ir Al lugar A participar Y formar parte Creo que Esa infraestructura Que antes no estaba Y ahora está También es un Es un empujón Para que Para que los más chicos Empiezan a funcionar Sí, claro Ese es Se visionó Un poco eso Y ahí sí Puedo decirle Que en esa parte Estoy muy intencional Yo El estadio atlético Es un poco La visión De que tuvimos nosotros Como directiva En ese momento De la federación Con parte de amigos Y grandes dirigentes Peruanos Que me acompañaron Como Giorgio Mautino Es atleta peruano Que estuvo Conmigo En esa parte De la gestión María Let También Y todos coincidimos En que El legado Al atletismo Tenía que ser Pues un estadio No gigante Nunca pretendimos Que sea un estadio Olímpico Sino un estadio Que sea Adecuado Para un manejo Atlético Y tiene taquilla Para 15 mil personas Se puede ampliar Y puede ser más grande Todavía Pero tiene ciertas Comodidades especiales Que no se conocen mucho Pero que En realidad Son replicadas De modelos europeos Definitivamente Es un estadio Atlético Con un diseño Arquitectónico Arquitectónico Y con una implementación Tipo europea Y tiene Un albergue Dentro de la tribuna Principal Para Albergar 200 deportistas Más o menos O un comedor Como para hacer Un entrenamiento Las personas Que no reciben En Lima Llegar ahí Y quedarse Pues Todo visionado De esa manera Con auditorios Hablas de enseñanza En realidad Tiene todo Hay que simplemente Operar Lo más simple A veces parece Lo más simple Termina siendo Lo más complicado Pero hay que saber Gestionarlo Esa oportunidad Con lo que estamos Justamente me he sumado Al grupo De qué hacer Con el legado Cómo hacerlo Y bueno Pues ahí Hay una Una gama De personas Que han llegado Que me parecen Adecuadas Y que van a Creo que A salir algo bueno Y pronto se va a saber A pesar de lo que El COVID en Perú Golpeó al principio Mucho, mucho No había No había cabeza Como para pensar Del deporte Ni siquiera tocar el tema Ya hace unos meses Ya se puede conversar más Ya y comenzando Estamos comenzando Salir de todo esto Y que Y creo que Definitivamente Pues el legado Es hermoso Y que tenemos que Gestionarlo De la mejor manera Y la mejor manera De gestionar un legado Es haciendo competencias Pues invitando a los chicos Y dándole actividad ¿No? Pero siempre Como digo yo Siempre visionando La parte deportiva Que siempre tiene que ser Enfocada A seguir creciendo Deportivamente Como país No No retroceder Seguir creciendo Activando Con entidades confiables Y círculos virtuosos Nuevamente Lo que podemos hacer A nivel escolar A nivel universitario A nivel de las Fuerzas Armadas También Y a nivel De la alta competencia Con las ligas A nivel nacional Y también Sumando Sumando en esa perspectiva A los atletas máster Que una vez Usted mismo lo decía Una vez que dejan El alto rendimiento Siguen formando Parte de De la vida atlética Y Y también Tienen sus Sus competencias Y también generar Las competencias Para Para mantener Vivo Todos Todos los espectros ¿No? Tú sabes Que yo No era una persona Y algunas personas Me reclamaban eso En el Perú Muy Muy asiduo A ver el tema máster Yo fui el presidente De la primera gestión Y yo era muy Y bueno Yo sí soy Puedo decirte Muy Muy Obsesionado Con la alta competencia Y las marcas Y los récords Y me encanta Es una pasión Entonces Yo Debo hacer una culpa Y decirte Que sí me di cuenta De algo ¿No? Que La práctica del deporte De lo que a mí me gustaba En la época Que yo lo practiqué Y como yo lo hice Porque siempre uno dice No, yo lo hice Yo ya pasé Pero Esto es menospreciar A los que están haciendo Las cosas en este momento Lo que tú hiciste En su momento Hace 20 años Fueron hace 20 años Fueron otras circunstancias Con otras características Y todos tendemos Nosotros Como que Siempre A lo que hicimos Trasladarlo a la actualidad Y a veces Funciona Y otras veces no Entonces yo puedo Confesarte De que Me di cuenta De que Definitivamente Para conseguir Reflotar un atletismo Nuevamente en el Perú Yo creo En otras partes Necesitas Al atletismo Master Porque eso Te va a congregar Familias Te va a congregar Mietos Te va a congregar Primos Amigos Definitivamente Un torneo Aunque me parece increíble Un torneo Categoría Master Va a llenar Un estadio Mucho más fácil Que un torneo De alta competencia Convencional Entonces Me di cuenta De que Ellos tienen que Ser parte Activa No lejana Activa Sin perder El objetivo De que Por qué Estado Una federación Nacional Y por qué Fines Y para qué Fines Tiene una Federación Nacional Pero Ellos tienen que Sentirse Parte Ellos tienen que Empoderarlos Como Como actores Activos Y promotores De la disciplina Deportiva No solamente Atletismo Diría yo De muchas otras Más Que el fútbol No lo necesita Por decirte Pero Si lo necesitas Ahí los tienes No muchos Diego Armando Que Dios quiera Que todo le vaya bien En la operación Se paraba De una cancha A los 50 años Igual Llenaba un estadio Porque es una figura Que todos quieren ver Entonces Estas cosas No podemos perder Tenemos que Yo creo que Tenemos que respetar Y darles un lugar A estos actores Del deporte Que también Lo hacen Con mucha dedicación Con mucho cariño Y que Definitivamente Traen masa de personas Que es lo que uno Está buscando ahora Seguro Y hablando De la gestión De lo que usted decía De gestionar A futuro Los lugares Y demás Se perdió O Fueron candidatos Junto con Colombia Para el campeonato Mundial U20 Quedó elegido Cali Finalmente ¿Cuáles fueron Sus sensaciones? Porque también Me imagino Teniendo los juegos Panamericanos Habiendo tenido los juegos Panamericanos Tan cerca Quizás el grupo De jueces Que escribió Los Panamericanos Tenerlos Activamente Había Expectativas Y ganas De hacer ese mundial Como cualquier evento Internacional Y que se haya Perdido Quizás por poco ¿Cómo fueron Ese momento? Y pensando A futuro De gestionar Yo en realidad Muchos Creen Inclusive Personas muy cercanas A mí Piensan De que yo Yo soy dirigente Ya de la Federación Perón del Atlético A mí me eligieron En la Federación Hidroamericana En el año 2018 Yo renuncié Yo fui elegido Presidente De la Federación Perón del Atlético Dos veces Pero en el segundo Mandato Yo renuncié Porque me hicieron Me hice cargo De lo que se llamaría El Ministerio del Deporte A nivel sudamericano Aquí es el IPD Para encarnarme Los juegos fanamericanos Entonces Las bases Eligieron A el señor Gustavo Cárdenas Marino Y buena persona Entonces Ellos han liderado El Atlético Desde ese día Y más aún Que yo Ya había renunciado Yo Por voluntad propia Decidí Si no me invitaban A participar No ingresar En la esfera Dirigencial De esta directiva Que ya era una directiva Nueva Entonces Así ha sido Yo no estaba Involocado En la Digamos En el solicitar La sede En el mundial Lo que yo te comento Ahora ya es Como alguien Miembro de la Presidente De la Iberoamericana Y que me gusta El atletismo Y que estoy Vivo en Lima Y que también Me hubiese gustado Que el mundial Sea en Lima Y te respondo Desde ese enfoque Claro que dejó Un gran sinsabor Porque Desde el momento Que se presentó La candidatura Se esperaba De que Se presenten Las mismas Las mismas Los mismos requisitos Que la misma World Athletic Pedía Y que creo Que en el Perú No fue así En realidad Colombia No la se ve En buena ley Yo viéndolo Desde afuera Lo veo total Porque hizo Lo que tenía Que haber hecho Para obtener Una sed Lo que no ocurrió Con la directiva De Perú Es muy breve Pero es cierto Es la realidad Y bueno Si bien no pertenece Hoy Creo que hoy Ya se presentaban Las listas De las nuevas Dirigencias De las nuevas elecciones En Perú Y también Es un momento De esperanza Digo Quizás De renovar La confianza En las distintas En lo distinto Que pueda suceder El 28 de noviembre Con la elección De las distintas Autoridades Pensando en el Alcretismo Y pensando en que El debate Va a tocar Gestionar En medio de De una salida De la pandemia Con un ciclo Olímpico A medio de caminar Porque Los Juegos Tocan El 20-21 Y finalmente Se hacen También es un desafío Muy grande Poder gestionar La cantidad Y los atletas Que puedan participar En esos Juegos Olímpicos Pensando en los atletas De medio fondo Y de fondo En los cuales Perú tiene Tiene varios Grandes atletas Y pues Hay retos muy grandes Que tienen Las diligencias Que llegan A la federación Si hay elecciones Y esperamos De que la directiva Que ingrese ahora A la federación Que hay Hay varias listas Tengo entendido Son listas Del deporte Personas Que de una u otra manera Están involucrados En el atletismo Y sé que Son los deseos míos De que cualquiera Que gane Lo haga lo mejor Que al hacerlo mejor Va a ser lo mejor Para el país Y que Como te digo Se preocupe De que La alta competencia Acá en el Perú Siga creciendo Siga mejorándose Siga repotenciándose ¿No? Esto Esto no termina nunca O sea Tú agarras Una Una directiva Y la encuentras En un nivel En un número De Digamos Hablando En salto alto De un metraje Y tú tienes que Ya no puedes Retoceder No puedes bajar Esa baile Entonces eso Se espera Que ocurra Con los nuevos directivos Hay gente buena Yo creo que hay gente Que no va a ser bien Definitivamente Y hablando De la Iberoamericana Usted es el presidente De la institución Iberoamericana Fue elegido en 2018 ¿Qué sintió en ese 2018 Cuando fue elegido? ¿Cómo fue el proceso Para su candidatura? Y bueno ¿Cuáles fueron las sensaciones De una entidad Tan importante Que congrega Es una de las entidades Junto con la Panamericana Y la Consolidante Y la del Norte Que van aglomerando Las distintas competencias De América Por así decirlo Bueno Yo agradezco Sí No Yo sí agradezco A las personas Dirigentes De todos los países Que A través Del Del entorno Sudamericano Me propusieron a mí Que presente Una lista Y tuvieron la gentileza Y la confianza De que esta lista Sea lista única En realidad No Nadie presentó Una lista Para la Iberoamericana Sino Recibieron respaldarme A mí Y yo tomé El encargo Pues con Una gran satisfacción Con gran agradecimiento Y tratando de reimpulsar La asociación De acuerdo a una visión Que yo podía haber tenido La pandemia Me cambió Mi evento de Tenerife Pero yo ya Yo llegué a hacer Un evento El año pasado Para los máster Justamente hice El primer Iberoamericano Máster Primera edición Aguinéito Que dicho sea De paso Fue con Muchos temas Ahí Habría que hablar Un programa entero De cómo se hizo Ese evento Pero salió adelante Y vienen muchos atletas Pudieron haber venido Muchos más Pero bueno Fue la primera edición Tenía ganas O tenemos nosotros Mucho entusiasmo De volver a hacer Una segunda En cualquier país Del entorno De Iberoamérica Que desea hacerlo Lo podemos planificar Y feliz Lo se hace Y este año Tocaba El evento De Tenerife Para el próximo año Hacer En el 21 Otro evento Iberoamericano Y en el 22 Tenemos ya El campeonato Iberoamericano En Huelva Para el 22 Que sigue Sigue activo Pero en paralelo Como Iberoamericana Estamos con retos De Y entusiasmo De un equipo De trabajo Que queremos Ver la forma De poder hacer Respeto De una media maratón Iberoamericano Y irnos A los temas Del trail Que nos gusta Bastante También nos apasiona Ingresar por esas Rutas nuevas Y también ¿Por qué no? Hacer un Un Iberoamericano Que era algo Bien retador Bien retador Digamos que Fue al gobierno Y con la organización Que hay Que regula El deporte escolar A nivel Iberoamérica Pero Si son temas Que siguen Rotando mi cabeza Pero en lo puntual Está en que El próximo año El evento De Tenerife Que no se hizo En mayo Tratar de Involucrarlo En algún país Que lo pueda Hacer para mayo Conforme a los Protocolos Estos sanitarios Que hay ahora Y cómo está Manejándose El tema De la pandemia Estoy Entusiasmado Buscando Un aspecto Que no lo puedo Yo ya Que escapa un poco A mis manos Han sido De las elecciones De la federación Porque como Las directivas Cambian No podemos Saber Quienes llegan Y que enfoques Tengan Pero yo ya He conversado Con algunas personas Aquí Que sin ningún Problema Lo harían Lo harían Siempre y cuando Lleguen a poder Ser parte De la directiva Nueva Para el 2021 Sí Me toca La entrevista De hecho Vamos a hacer otra El próximo año Y ya te puedo Decir Cosas muy puntuales Realmente Oficial Es que tenemos Huelva Para el mayo Como el evento Iberoamericano Que seguiría Y justamente Eso Bueno Tenerife Ya La mayoría De eso puede ser Y cómo Se gestionó Y cómo Se trabajó Durante esta pandemia Teniendo Bueno Lo de Tenerife Que se debió Suspender Y bueno Ya en 2021 El calendario Ya es muy complicado Y la idea Es involucrar Alguno Otro torneo Ya se confirmó Por lo pronto El sudamericano En Buenos Aires Si la pandemia Lo sigue permitiendo Éxito La relación Y el trabajo Cómo Cómo ha sido Durante esta pandemia Y lo que usted decía De tener la posibilidad De hacer algún nivel americano De traer O quizás No sé si De cross country O De medio maratón Esas son Posibilidades A pensar A futuro Teniendo en cuenta Que El continente Y lo que es Iberoamérica Tiene distintos lugares Que permitan Soñar Y acomodar Ese tipo de competencias Hablo del trail Pensando en Argentina Quizás en Venezuela Distintos lugares De la región Que invitan A quizás Armar un evento De esa magnitud Mira No es que Eso ya estaba hablado Eso se iba a hacer O sea La pandemia Nos ha cortado En la parte deportiva Nos ha cortado En realidad Varios eventos Que Que Nosotros Lamentablemente Tuvimos que cortarlos Valga la redundancia Pero Es más Nosotros teníamos Y eso es otro tema Que no te he conversado Pero te lo voy a dejar Ahí en el tintero Nosotros teníamos Un programa de capacitación Y gestión dirigencial En un convenio Que habíamos hecho acá Con la Universidad Católica Que Me imagino Que Que hay católica Allá en Argentina En Chile Ya éramos un plan De De Profesionalizar El tema Dirigencial Y de gestión deportiva Aquí Con A A auspiciados Por nosotros Que también se cortó Pero Lo del trail Si era un hecho O sea El cross El trail Era un hecho ¿Sabes por qué? Hacer un iberoamericano En Como siempre se ha hecho De las categorías adultas Es bien complicado A veces Compatibilizarlo Nosotros tenemos Países De Europa Que son Andorra España Y Portugal Y ellos ya tienen Un calendario ¿No? O sea Cuando hace Un evento Iberoamericano La idea es que sea El evento O sea No No a media caña Sino Tiene que ser Un evento potente A media caña No digo Por la organización Porque la organización Si cumple Sino que Los deportistas Puedan llegar a tu evento Porque si es un evento Interesante En cambio Cuando tenemos Tenemos Europa Con sus eventos Tenemos Este Sudamérica Y parte de Centroamérica También con los suyos Con su agenda En temas de clima En temas de tiempos En temas de objetivos Y tenemos Este También nuestros miembros Que no son pocos Los de África Que también Queremos involucrarlos Y participan En estos campeonatos Entonces Siempre buscar la fecha Es todo un tema Buscar la fecha Para hacerlo Es un tema De lo digo Cerrado Generalmente Encaja En este caso Encajaba antes De los Juegos Olímpicos Mayo Era una buena fecha O sea Yo creo que muchos Deportistas Iban a llegar Iban a llegar Pero para hacer Un evento de cross Un evento de trail Yo creo que si Las condiciones Son más favorables Como para poder Como para poder Mover a la asociación En otros eventos Deportivos En la especialidad Del atletismo Pero Que se vayan activando Eso es lo que Lo que yo quiero Dejar como un granito De arena En aporte En mi gestión Como parte De la AIA Y bueno Ya en Huelva Habrá elecciones También acá Para la asociación Euroamericana Ya veremos Qué ocurre ¿No? Yo este Mi compromiso Es hasta ese año Yo presentaré La memoria De forma que Dios Pero Tengo Mucho interés De que antes De que llegue el 22 Hayamos hecho Más eventos En la Ibero Que no necesariamente Sean los que ya Siempre se hicieron Sino diferentes Oscar Le agradezco De verdad Ya casi Ha pasado La hora Para mí Ha sido Un verdadero placer Poder charlar Poder conocerlo Poder Hablar de esto Que tanto me gusta El atletismo Y también El deporte Y conocer Otros puntos de vista Como siempre digo El respeto Y las gracias Y el tiempo Entiendo que Hoy Es todo distinto Pero la verdad Ha sido Un verdadero placer Y volverle a agradecer Por la predisposición Y las ganas Muchísimas gracias Alejandro A ti Muy amable Gracias Felicitarlos a ustedes Porque sé que ha sido El 7 el día Del periodista ¿No? ¿Te parece el 7 o el 9? El 7 hoy Hoy es El 7 el día Del periodista deportivo Los felicito Lo sigan Como ahora De verdad Que lo que ustedes Hacen Es muy motivante Para nosotros Los que estamos En la dirigencia deportiva Saber que Tenemos a personas Que están viendo el trabajo Y que lo están Promocionando Nosificando Informando Es de Es de Es de gran mérito Y Y nada Felicitarte por tu programa Que sigas haciéndolo Y Muy agradecido Por la invitación Y que Vuelva a ocurrir nuevamente Ya para quizá el otro año Encontrarnos nuevamente Alejandro Un gusto Hasta luego Muchísimas gracias Salud Hasta luego